Este juego lo había visto hace bastante tiempo, y tenía pinta de ser un supervivencia bastante jodido cuando abrían la pestaña del metabolismo. Es el primer juego que veo que le daba tanta atención a esos detalles, y me llamó bastante la atención. Pero hubo un par de años, no sé si alguien se acuerda, donde salían juegos de supervivencia sin terminar por todos lados. Uno atrás del otro, era una fiebre, entonces digo, ne, es un supervivencia más, como todo el resto. Y así fue. La mayoría de jugadores que he conocido, que han jugado este juego en los comienzos, me dicen que sí, que el juego estaba bastante verde, que carecía de contenido, y en general bastante soso. Entonces, bueno, ni siquiera me molesté en verlo mucho o probarlo. Hace pocos días, un muchacho viene y me dice, amigo, probate el Skum ahora, te va a gustar. Lo han mejorado mucho y pum, en stream me dona el dinero para comprármelo. Y bueno, va para ahí. Me ha sorprendido por todos lados. Desde los inicios de Tarkov no me viciaba tanto un juego. Me sorprendió tanto por la parte de la supervivencia, los eventos en el mapa, la vida animal, el crafteo, el PvP, el PvE. Está muy bien por todos esos lados el juego, pero la única queja que le voy a poner, que para mí le baja muchos puntos, es el tema de la optimización. En la ciudad grande se nota el bajón de FPS. Yo lo he estado jugando con algunas cosas al máximo, y si no está bien optimizado seguramente esa configuración me está matando. Hay que tener en cuenta eso. No lo he probado con los gráficos en bajo. Y a esto hay que sumarle que cuando me acerca un pueblo o ciudad, el juego como que se framea. Me imagino que quedará cargando las cosas que hay en esa ciudad, en ese pueblo, tanto el loot como los NPCs. Pero ese problema se encuentra en la ciudad grande o en los pueblitos. En el resto del mapa me funciona perfecto, a 60 FPS, tanto en aeropuertos, bases, bunkers o en la zona de nieve mismo. Pero tampoco creo que sea motivo para dejarlo de jugar. El juego tiene mucha cosita que te va a dejar enganchado y es muy muy disfrutable. Aparte de lo que ya mencioné que me había sorprendido, y quizás esto a varios les puede agradar, las armas, los sonidos y cómo se siente usarlas, está bastante bastante bien logrado. Para los que venimos de Tarkov, donde el gran fuerte del juego es eso, el gunplay, en Tarkov es increíble. El sonido de las armas, las recargas, etcétera, etcétera. Y luego de tantas horas de guardar Tarkov, cada vez que agarres otro shooter, a las armas casi siempre las comparas. Tengo como punto de referencia Tarkov. Mencionado eso, Skum no está a la altura, pero está muy bien logrado, boludo. Me acabo de quedar sordo con el tiro, boludo. Este casco tiene los Comtax, eso te proteja a sordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay diferentes tipos de municiones, hay municiones AP que son las penetrantes, hay municiones crafteadas, hay trazadoras, bueno obviamente para diferentes calibres, las armas y las balas tienen barra de salud, cuanto menos salud tengan vamos a tener más probabilidades de tener un mal funcionamiento al disparar y eso no lo queremos mientras estemos en PvP porque necesitamos mirar el arma, reconocer el problema y seleccionar correctamente la solución. Algo que no me lo esperaba es que nuestro personaje tenga habilidades y el funcionamiento es bastante similar a Tarkov, las vamos a ir subiendo mientras jugamos, obviamente dependiendo de que skill queremos subir son las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo si queremos mejorar el control de retroceso lo que tenemos que hacer es disparar, si queremos que nuestro personaje no erre los cambios en un vehículo, que el vehículo no se apague, vaya a más velocidad, tenemos que conducir para subir la habilidad conducción. Por ejemplo si queremos craftear mejores cosas para nuestra base necesitamos subir ingeniería y bueno y así con todo el resto de las habilidades. Dentro del servidor nuestro personaje tiene puntos de fama, estos puntos se los gana haciendo PvE, PvP, crafteando, en general haciendo actividades. Hay eventos, hay eventos team that match, free for all, capturar la bandera, con tan solo iniciar un evento salta una notificación a todos los jugadores del servidor y bueno directamente se pueden unir. El mapa tiene muchos puntos calientes, los bunkers militares, los aeropuertos, la prisión, las gasolineras, las bases navales y por ejemplo en el server que estamos jugando hay dos cuadrantes dedicados solamente a PvE, donde el que mate otro jugador lo encierran en prisión y la víctima respawnea en su cuerpo para recuperar su loot, o sea que está totalmente prohibido el PvP en esos cuadrantes. Ah, ayer por ejemplo spawneó un baúl lleno de loot en el mapa, se reveló la posición y se armó el despelote, todos los jugadores estaban yendo a lootearlo, después pusieron la ubicación de un vehículo lleno de loot y bueno también se armó la podrida en eso. Es más, dos de mis compañeros de equipo fueron a ver si podían conseguir algo y perdimos uno de nuestros vehículos en el PvP de ahí. Se arma altos PvP, ni hablar de lo inmersivo que es a veces el juego, el tema de tener un lugar en el mapa, donde cocinar, hacerte un asadito para aumentar esas proteínas, escuchar música y tomarse una cerveza con los compañeros. ¿Sabes lo que falta acá, Bastian? Una radio. Estos acá se van a hacer primero. Lo que falta ahí es un mate, le podríamos pedir a los devs que nos pongan un matecito, imagínate. Obviamente, este es un análisis rancio, es otro más, como el resto de mis videos de análisis, pero era para darles más o menos una idea de cómo está actualmente Skunk y lo mucho que me está gustando. Obviamente el juego no es perfecto, con estar recomendándolo, no estoy diciendo que el juego no tiene problemas, es como el 80% de juegos que jugamos hoy en día, no son perfectos. Pero, está mucho, mucho mejor que antes. Para ir cerrando el video, si le tuviera que dar puntuación a este juego, mi puntuación sería de 6.5 sobre 10. Porque, como mencioné antes, el tema de rendimiento para mí es esencial. No es que el juego sea injugable por temas de rendimiento, pero obviamente los bajones de FPS es algo muy incómodo. Entonces, por eso le bajo la puntuación mucho. 6.5 sobre 10. Y si este juego estuviera bien optimizado, donde pudiera jugar a 60 FPS, también dentro de las ciudades, con los gráficos en altos, le daría un 8 sobre 10. Porque está muy, muy bueno. Obviamente quedan muchos detallitos por ahí, pero no lo quiero extender demasiado, era simplemente para darles una idea de cómo está el juego. Gente, muchísimas gracias por ver el video, muchas gracias por todo el apoyo. Esta semana pasada no hice streams todos los días, como venía haciendo antes, pero vamos a ver si arrancamos otra vez a la rutina de siempre. Así que hago streams en Twitch, voy a dejar mi canal en la descripción. Últimamente estoy jugando solamente Skum, pero a veces jugamos lo que pinte. Muchísimas gracias por el apoyo, tanto en Twitch como acá. Bueno, espero que tengan un excelente día, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!